Hoy vamos a preparar unos yogures de chocolate saludables, calentamos la leche desnatada y le vamos a añadir 4 cucharadas grandes de cacao desgrasado y sin azúcar, la grasa saturada y el azúcar es lo que hace del chocolate un producto poco saludable, al quitarla de la cocción conseguimos transformarlo en algo bueno para la salud, cuando esté diluido el cacao apagamos el fuego y esperamos a que esté templado, el calor excesivo mataría las bacterias del yogur natural que le añadimos, con ayuda de la varilla lo distribuimos disolviéndolo completamente, vamos a endulzarlo con una gotita de stevia líquida casera, te dejamos la receta por si quieres hacerla, Enrique va terminando de revolver. Ya lo tenemos, primero vamos a ponerlo en una jarra para llenar mejor los vasitos de yogurt, este paso no es necesario si tienes cuidado al llenarlos desde la cacerola, los pondremos en la yogurtera y los vamos a dejar entre 6 y 8 horas, tapamos la yogurtera y la encendemos, ya han pasado 8 horas y Mila apaga la yogurtera. Hay que ver la cantidad de agua que sueltan, aun así se suele quedar un líquido en la parte de arriba del yogur que se llama suero, si quieres se lo puedes quitar, al ser un producto totalmente natural y sin estabilizantes el cacao tiende a bajar y se queda más en el fondo, los tapamos y los guardamos en el frigorífico, al día siguiente los sacamos y ya están perfectos para tomarlos. Esta es la consistencia que tienen, si quieres puedes revolverlos para que el cacao del fondo se integre de nuevo. Muchas gracias por vernos, si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal de comida saludable. Síguenos en las redes sociales, suscríbete si aun no lo has hecho y así no te perderás nuestras sanas propuestas, subimos recetas todos los lunes, miércoles y viernes, no dejes de ver el yogur de mango que te dejamos al final en los créditos y en la descripción, así como el yogur de café. ¡Va por ustedes! Mmmm, buenísimos. Y así es como queda, esperamos que te guste y ¡salud para todos! ¡Suscríbete al canal!